Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal Master Time Minion desde Northgard Para continuar por aquí con lo que sería el capítulo 2, el punto de apoyo Ya hemos completado este capítulo 1 que sería el éxodo Y vamos a ir a por ese segundo nivel Que como veis son rejugables, o sea que en un momento dado puede volver atrás Más que nada, sobre todo por el tema ese que os he dicho, que hay como logros individuales o algo por el estilo, estoy muy seguro Porque de hecho, no es que no esté muy seguro, si sé exactamente a qué se refiere Puedes volver a entrar al capítulo 1 y como veis aparece aquí, dice Construye el muelle de Dracars antes del año 3 Es decir, te centras únicamente en ir a saco a por esto y puedes ir obteniendo esos objetivos de bonificación Realmente no sé en un momento dado esos objetivos qué es lo que te dan Pero lo que sí que es que cuando lo juegas por primera vez el mapa no va a aparecer esos objetivos ¿Vale? Van a aparecer ocultos, así que bueno, pues nos enteraremos Los ojos de compañero estaban brillando con ambición Ellos estaban felices de ponerse en los pueblos de Nortgaard y rellenar sus hermosas Pero mi corazón fue tormentado por un apetito más oscuro ¡Vengeance! 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 Cierra la vista, al fin pisamos Nortgaard Mi señor, hemos desmantelado nuestro Dracars y utilizado la chatarra para construir un ayuntamiento en la orilla Ahora ya no hay vuelta atrás, gracias por tu dedicación Estamos esperando tus órdenes para tomar posesión de la región y expandir nuestro clan Hay mucho por hacer, tenemos que colonizar las áreas cercanas para expandir nuestro espacio vital y encontrar recursos Y también debemos aumentar nuestra fama para reclamar legítimamente la región Manteneros a salvo y llevarnos a la victoria, mi señor ¿Es posible que ahora me pidan fama para reclamar determinados territorios? El clan de... El del atragantado, ¿vale? El clan del ciervo se beneficia de recursos extra mientras se desarrolla y prospera También destacan en lo que se refiere a felicidad y fama, así que aprovecha estos activos para expandirte serenamente Objetivos colonizados a 8 territorios y consigue 200 de fama Vale, aquí arriba ya ha aumentado, ahora tenemos piedra y tenemos hierro también como elementos a conseguir Así que, bueno, bastante interesante y tenemos un montón más de edificios Tenemos ya por aquí la mina también, piedra tallada, altar de los reyes, faro, madre mía tío, que de cosas Bueno, vamos a empezar quizá por lo básico que va a ser el campamento de exploradores Y vamos a ir yo creo lo primero de todo a por este territorio aquí al lado ¿Por qué? Muy sencillo, porque estoy viendo que por aquí hay bastantes árboles Y es posible que tengamos ese bonificador en cualquiera de los territorios Básicamente voy a dejar por aquí a este señor porque he visto que hay lobetes Y vamos a empezar a trabajar con un explorador Que nos investigue un poquito de los alrededores Aparte podríamos empezar ya a hacer alguna casa o alguna cosita similar Pero nos vamos a esperar un poquito porque ya veis que la felicidad no es que esté siendo una barbaridad Vamos a intentar conseguir el máximo de felicidad a base de ir cogiendo más territorios E intentar mantenerlo No sé muy bien cuál es el criterio que utiliza esto En cuanto a que la felicidad prevista me pone 1, felicidad actual más 2 por los territorios Pero no sé cuál es el criterio Mira, de aquí vamos a poder sacar bastante comida Me gusta esto Lobo No puedes colonizar porque está defendida Ok Pues dale, Premo No sé dónde está el lobo, está ahí arriba Ok Vamos a pegarle tremenda paliza a este señor Porque podemos jugar un poquito con la vida del héroe Porque en líneas generales no es que se nos vaya a morir inmediatamente, ¿vale? Así que vamos a colonizar esto Nos aseguramos aquí bastante comida Y yo creo que vamos a dejar a este señor como un poco intermedio por aquí Vamos a tener que pensar en hacerlo en los árboles igualmente Vamos a ver si en esta zona nos descubre algo interesante en cuanto a número de árboles y tal Y deberíamos de hacer ya que la vamos a hacer una casa Porque ya hemos llegado un poco a ese límite Y aunque tenemos bastante felicidad prevista Bueno, bastante, me refiero Tengo un más 3 Deberíamos de empezar a pensar en conseguir de aquí algo Vale, se nos marca el territorio Veis que aquí aparece como terreno de comida Aquí aparece como terreno de peces Y aquí aparece como terreno de bosque Así que este territorio va a ser un territorio también interesante para hacernos con él Cara a lo que va a ser nuestro futuro, digamos, alimento Alimento y producción de madera, ¿vale? Porque la madera ahora mismo la tenemos un poquito bajita Pero bueno, no pasa nada Creo que podemos aguantar bastante bien El pabellón de leñadores evidentemente lo voy a hacer en este nuevo terreno Así que vamos a esperar un poquito Y ya estaría, perfecto Colonizar por 40 Y vamos a dejar al héroe más bien en aquella zona, ¿vale? Porque no me fío mucho De esas posibles incursiones Y vamos a construir ya Nuestro pabellón de leñadores Y asegurarnos También la comida En cuanto podamos Porque vamos a ir a por el A por el tema este del pabellón de cazadores Que como requieren el pabellón de leñadores Pues ya sabéis Esto es un conjunto Hay que ir haciendo las cosas poco a poco No hay que descuidarlo del tema de la comida Porque ya comprobamos que bajaba muchísimo Con el invierno Y por lo que puedo ver aquí Tenemos a Bran Que aparece como 40 Cacique ¿Qué es esto? ¿Qué es esa criatura malvada? ¿Estos son trolls? ¿Podría ser eso un draug? Oh, bueno Vamos a ver cosas de mitología Perfecto He oído viejos cuentos sobre guerreros muertos vivientes Pero nunca les había dado mucho crédito Parece que estaba equivocado En cualquier caso Debemos defender a nuestra gente Y matar a esta dominación diabólica Ok 10, 5, 65 ¿Cuánto tiene un este? 10, 3 y 50 Vale, son un poquito más fuertes entonces Que los habituales Y ojo porque este viene aquí de cabeza Así que Vamos a abrirle la cabeza A este señor Y vamos a empezar a pensar ya En hacernos el El sitio de los curanderos Porque estamos bastante jodidos A ver ¿Dónde estaría el de los curanderos? Aquí, perfecto Venga Ponemos por aquí uno de estos Y vamos a curar ya a nuestro héroe Que ya habéis visto que Que está bien Pero No todo lo bien que me gustaría A ver si no le da al otro Por venir inmediatamente Que estaría bastante bien Que me dé tiempo A recuperarme un poco La verdad Me gustaría bastante Vale Tenemos un leñador Tenemos un explorador Y seis civiles Así que de momento Lo que es la parte de comida Parece que Vamos a estar Meridianamente bien Vamos rápidamente a curar A nuestro héroe Y en cuanto podamos Nos cargamos a este señor Por aquí dice Círculo de piedras Entrena a tus aldeanos Para que se conviertan En un sabio Todos los sabios de este área Producirán un 10% más De sabiduría Alerta de spoiler Odín muere Buen detalle ¿Qué tenemos aquí? Mi señor Nos hemos cruzado Con los hombres De otro clan ¿Qué hacemos? ¿Están con esa escoria De Hagen? Venimos en son de paz Soy Halvard de Heidrun Del clan de la cabra No pretendemos hacer daño Ofrecednos asistencia Saludos Halvard de Heidrun Soy Rig Hijo del difunto Gran Rey Hargulgov ¿Qué te ocurre? Mis más sinceras condolencias Mi joven señor Nosotros también Hemos perdido mucho últimamente Nuestro viaje se torció Y bueno Para resumir Ahora naufragamos En una playa desolada No nos queda nada Y pronto sucumbiremos A la naturaleza Os lo suplico Ayudadnos Ofreceremos ayuda ¿Qué debemos hacer exactamente? Gracias No debería ser mucha molestia Vale Ojo Tus guerreros Solo tienen que exterminar Los lobos Que amenazan Nuestro frágil campamento Hostia Hay que llegar hasta allí Tío Y yo a esta gente No la puedo manejar ¿Verdad? No Hostia Pues 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 O sea Habrá que buscar el camino Más rápido Para llegar hasta allí Evidentemente Lo del tema De los peces Se va a quedar Como algo secundario O al menos Esa sensación Me está dando En cuanto a lo del tema De la comida Ya sabéis Tenemos el límite En 500 Pero podríamos Hacer una torre defensiva De estas Uh Esto está muy bien Esto está muy bien Hombre Unas torrecitas Defensivas Puta madre De estas Vale Me parece muy bien Podemos dejar aquí esto Y así Nos aseguramos que de aquí No nos van a incordiar Al menos Vaya Antes lo digo Construye eso Anda Vale Perfecto Va a llegar el momento En el que esto No va a valer para nada Lo sabéis A lo mejor A lo mejor Me venía un poco arriba Vamos a meternos En nuestro territorio Ah Lo bueno que tienes Que no te siguen Esperamos Debemos de hacer Hombres Ya Vamos a ver Si se recupera Me gusta Lo del tema De que A ver Me gusta No se ve Cuanta vida En total Tiene O sea Esto Podrían ser 500 Podrían ser 100 Podrían ser Lo que fuera Pero el caso Es que al final Te vas a hacer Una barra Y es ¿Está bien en la barra O está hecho mierda? Pues está hecho mierda Pues ya está Vale No podemos construir De nada Porque no tenemos Madera suficiente Así que Vamos a asignar Alguno más Por aquí Y a seguir sacando Madera La producción De comida Es muy poquita O sea Se me antoja Muy muy poca La verdad Venga 99 Y construido Vale Entiendo que estos Los aldeanos normales No van en un momento dado A Ey No 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 Explorador No Tío Te quiero como Eso Eso Ahí bien Vale Aquí me imagino que Habrá que meter Algún guerrero Para que defienda Este área Entiendo No lo sé A ver Torre defensiva Pero no sé Si esto funciona Automáticamente O como va Vamos a probarlo Tal que así A lo mejor Solamente funciona Cuando se meten Dentro de nuestro Territorio Sabéis Hemos adquirido Suficiente conocimiento Para desarrollar Una habilidad nueva Aleje sabiamente Ya que eso Tendrá consecuencias En nuestra expansión Y en nuestra Supervivencia Es crucial Que estudiamos Cualquier piedra rúnica O círculo de piedras Que podamos encontrar Permitir a nuestros sabios Recopilar sabiduría Y desarrollar Nuestro conocimiento Así que De esto Era de lo que iba El tema Vale Deberíamos hacerlo En la Esta de cazadores El pabellón de cazadores Así que Bleando caña Y vamos a sacar Un poco más de comida Que se acerca el invierno The winter is coming Y no quiero líos Venga Vamos para acá Estamos a tope De número de aldeanos No sé hasta qué punto No debería hacer Alguno más Incluso sacar Un poco más de madera Podría ser interesante Lo que pasa Que estamos Jodidísimos De materiales Hasta unos puntos Que no puedo construir De nada Básicamente Venga 43 44 45 46 Ahora Hacemos lo de la sabiduría ¿Vale? Y quiero mirarlo con calma Vamos a ver Que no aumentas Todo esto Está haciéndose Venga Y tú A cazar Aumentado en 5 Vale Tienes suficiente sabiduría Para adquirir un nuevo conocimiento Vamos a ello A ver Tenemos por la Ochas afiladas Tus leñaderas producen Un 20% Más de madera Me interesa bastante Aumenta el poder de ataque De todas tus unidades militares Un 20% Bueno No está mal Y ganas una producción De más 2 coronas Hablita rutas comerciales Con un puesto comercial Y grandes rutas comerciales Con un faro Voy a tirar primero Por el tema este Y creo que tengo suficiente Como para hacer algo más De esto Reduce la cantidad de comida Necesaria para colonizar Un área en un 30% O extrae más minerales Vamos a tirar a por esa Va a ser lo siguiente Que vamos a hacer Y ojo Que tenemos Acabamos de descubrir Un depósito mineral Hay de dos tipos Piedra y mineral de hierro Esto entiendo que es hierro Los dos son recursos importantes Y los dos Los pueden extraer Los pueden extraer los mineros Construye una mina Para entrenarlos La piedra sirve Para mejorar nuestros edificios El hierro nos permite Mejorar nuestras herramientas Y rearmar a un portaestandarte Como yo Si cae en la batalla Ten en cuenta Que los depósitos son limitados Y por lo general Contienen poco material Debemos aprovecharnos de ello Vale Interesante eso Para que no nos lo tomemos Como que es un recurso Eterno Y aquí hay ruinas O sea Hay mucho por hacer Hay muchas cosillas Por hacer de momento Vale Podríamos intentar Hacernos con este territorio Aquí Para asegurar Un poco más El tema Lo de la comida Como solamente quedan dos Yo creo que le podemos dar caña Aunque estemos en invierno Y ahora mismo Tengo menos poder de ataque Pero bueno Son solamente dos Dos lobetes Que yo creo que voy a poder con ellos Están atacando al aliado Eso ya me mola menos Vamos a recuperarnos Pero no puedo hacer mucho más Colonizar por 80 Venga Es que vamos a necesitar Bastante comida Para el tema De la colonización De los territorios Y aquí ya solamente Nos falta el Draur Este Que bueno Que iremos a pegarle Fuerte y flojo En breves Vale Por aquí nos podremos Construir ya Entiendo Algún sitio Cabaña de pescadores Perfecto Joder Dale Y consígueme comida Por favor Vale Pese a que este invierno Se está manteniendo bastante bien Lo del tema de la felicidad O sea que yo creo que No vamos mal Con el tema este De no explotar demasiado El tema recurso Lo que lo estamos haciendo Bastante bien En ese sentido De intentar No tener mucha población Sino llevar un equilibrio Entre población Y consumo Vale Territorio atacado ¿Dónde estás? Vale 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 Ojo 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 Que me lo matan Vaya Se me ha muerto Vale Vaya por Dios Había por aquí Lobos ¿Cómo es posible Que hubiera lobos aquí? Si no tiene Ah si por aquí Me imagino que estará conectado O algo Vale Me voy a venir aquí Por si acaso Le da el draw Ese por bajar Pero me ha jodido bastante Porque acabo de perder A un A un leñador Y tal y como está El precio de la vida Pues me ha sentado Bastante mal Venga Vamos a asignar Por aquí a este Y asignar por aquí a este Y venga Que saquen un poco Más de comida Esto me imagino Será un más 5 Cada vez que Pongamos a uno Más 4 Y Más 19 En total Vale Enhorabuena Tu clan Ha logrado llegar A un nuevo año Lo sé Somos la leche ¿Qué te parece? Vale Pues yo creo que vamos a ir A pegarle ya a este señor Básicamente porque Podemos Y me gustaría que investiguen esto Para ver si voy a recibir Más ataques por este lado Porque no me gustaría Nada en absoluto Recibir más ataques Al menos De momento Y esto lo vamos a colonizar Para hacernos Rápido Con Se parte el pecho A ver curandero Cúrame Exploraba resulta herido Mientras exploraba Un área nueva Vale Vale Tenemos que hacer ya Guerreros Entonces Vamos a coger A nuestro Querido Compañero Lo vamos a traer para acá Y lo que vamos a hacer Entonces Va a ser Construirnos ya Ese Bueno He dicho Construirnos ya Pero es mentira No tengo No tengo ni Tengo demasiada gente Haciendo comida Y poca talando Tío Venga Necesito a alguien más Por aquí Y aquí vamos a hacer Otro Otra cabaña De estas Y vamos a Vamos a sacar más madera Porque estamos Jodidísimos de madera Estamos muy muy jodidos Vale que en invierno La producción baja Pero Nos hace falta más madera He descuidado un poquito El tema de lo de la madera Pensando que No me iba a hacer falta tanta Y vamos Ya os digo que sí Este está curándose No puedo construir Más cabañas aquí Lo cual me parece Me parece mal En general No lo entiendo Lo del tema ese Que no pueda construir Por ahí más Pero bueno Más que nada Porque se ve claramente Que Que joder Que hay árboles Sabes O sea Lo de poder construir Solamente Un edificio En una zona Que Que está bonificada O sea Solamente un edificio Enleñador Es una zona Que está claramente Bonificada No me gusta Vale Tenemos que meter A los lobos De ahí arriba O sea que Vamos a ver Si notamos prisa Esto de aquí Lo podríamos colonizar Ya Son 120 Porque aparte La producción de comida Está exacerbada O sea tenemos Que hacer un silo También Ya A ver Construir eso Por ahí A ver si podemos Hacer el silo Cuanto antes Venga Silo, silo, silo Son 100 de madera Venga Vamos a meter entonces Otro más por aquí Va a seguir sacando madera Y aquí Vamos a poder hacer Campos de cultivo Lo cual está guay Y por lo que estoy viendo También hay Recursos de ganadería O sea No sé Bastante bien Vale Podemos hacer también Marineros Que nos van a conseguir Esto también es interesante Bueno Vamos a construir El silo de comida Vamos a ir por partes Vale Están atacando Al aliado Lo siento amigo Defiéndete Vale Se defienden bien Se defienden bien De momento aguantan No tienen curanderos O sea que Ojito Pero yo creo Que van a poder aguantar Esto ya es nuestro Así que por aquí Podríamos empezar ya A investigar El círculo de piedra El círculo de piedra Es este Que no sé exactamente Que es lo que hay que hacer Entrar a un aldeano Para que se convierta En un sabio Que producirá sabiduría Vale O sea esto Con 15 de piedra Vale O sea que eso parece Que va a ir con calma Mostro de defensiva Campamento de escuderos Uuuuh Uuuuh Eso me acaba de poner Tope de cachondo Vale Y me gustaría hacerlo El tema del ejército Que no me acuerdo Golera Campamento de leñadores Curanderos Pescadores Caballón de cazadores Hola Mercado Puesto comercial Militar Joder tío Si te lo pone bien claro Vale pues venga Vamos a hacer aquí entonces Un campamento Cógete a uno de estos Hazme también Una casa Por favor Rápido 13-3 Venga Una casita aquí Por ejemplo Aquí esto lo reservaremos Para luego después Hacer un Para hacer un Muelle Vale ya tenemos Suficiente sabiduría Reduce la cantidad De comida necesaria O bien Aumenta el poder De ataque Todas tus unidades O bien Gana producción Vale yo creo que Vamos a hacer ahora Lo del aumento Del poder Vamos a aumentarlo Un poquito Porque no tengo Tantos guerreros Y creo que me interesa Bastante En ese sentido El ir con un poquito De cuidadín Venga a ver si se Completa eso Y deberíamos De traer para acá Un aldeano Ya También A ver Vete para acá Y vete construyendo Esto Y tú Aquí De poner demasiados problemas A ver Los miembros heridos Tienen menos producción O sea Este señor Debería venir Y curarse un poco Y habríamos que indicárselo Porque está Está un poco Fuket Para que no nos engañar Así que venga Ya tenemos por aquí El campo de entrenamiento Y ahora No te vayas Amiga No te vayas Aldeana Ahora eres Mi nueva guerrera Ven aquí Ya estamos aquí Dos Perfecto Y podemos hacer también Escuderos Y lanzadores de hachas Esto va a ser muy bonito Ya os lo digo Vale Tenemos ya también Por aquí nuestro silo Con lo que la producción De comida Sigue mejorando Y Podemos hacer ya El campamento De escuderos Y el campamento De lanzadores de hachas Pues dale Por aquí por ejemplo El campamento De escuderos Más que nada Para ver un poco Qué tal funciona La combinación Esta Y ver Qué es lo que nos ofrece Cada una de las unidades A ver amigo Ven aquí Y recupérate Anda No Le he dado al aldeano So sorry A ver Ahí Vamos a mandar Para acá A este señor Y que se recupere Un poco Por favor A ver Me están atacando Vale Pero me están atacando Aquí Por lo que Se le han llevado En toda la boquita Perfecto A este explorador Casi que lo voy a meter aquí Me voy a quedar De momento Sin exploradores Vamos a coger Otro como cazador Pero simplemente Para que se quede Un rato por aquí Y recupere Porque la verdad Que se están llevando Unos palos Bastante Generosos Vale Venga Venga Escudera Y vente para acá Ya los tenemos aquí a todos A ver Un escudero Tiene 7 más 1 de ataque Con 8 de defensa Mientras que uno normal Tiene 10 más 2 de ataque Y 5 de defensa Vale Entonces básicamente Tienen un poquito más de defensa Pero Por contra Pues pierden un poquito más de ataque Pero bueno Me parece bien igualmente Ya está Nos hemos hecho con este territorio Pues venga Colonizar por 160 Y hacer comida Están atacando a mi aliado Bueno A mi aliado No hay problema ¿Qué le pasa a esta señora? Porque está enfadada No debería Bueno A nivel de comida La verdad que Que estamos bien Pero a nivel de oro Estamos con el culo Así que deberíamos empezar a pensar En En lo que viene siendo La producción de comida Que para eso De dinero Perdón Que para eso Creo que Con hacer un mercado Podría estar bien Para que Gasten coronas Lo que vienen siendo Los enemigos O sea Los enemigos Bueno El resto de gente Así que vamos a coger Por aquí A este aldeano Por ejemplo Vamos a traernoslo aquí Y de aquí Nos podemos coger Ya a nuestro ejército Y nos lo vamos a llevar Hasta aquí Vamos a ver Si somos capaces De averiguar Por donde es el mejor camino Para llegar hasta allí Para eso Vamos a coger A otro de estos aldeanos Lo vamos a poner Para que sea Nuestro nuevo Explorador Que no me acuerdo Donde está la cabaña Creo que era esta Sí Esta la cabaña De exploradores Perfecto Y vamos a mandarlo A investigarlo Hemos bajado A menos 4 La comida No pasa nada Tenemos comida suficiente Y vamos a reducir Lo que nos cuesta O el comercio Carna es una producción De dos coronas Vale Cuidado Me están atacando ¿Dónde? ¿Dónde y por qué? Es la pregunta Bueno Como si no me hubieran atacado ¿Vale? Porque lo que viene siendo aquí Mi ejército Se ha portado como unos campeones Vale Tenemos una producción De más dos coronas Aún así Estamos palmando pasta Por un tubo Y eso evidentemente Creo que para lo que es La felicidad de la gente Pues no es bien No me hagáis mucho caso ¿Vale? No es que sea yo Un economista así De estos de tomo y lomo Pero me parece Que normalmente a la gente No le suele gustar Lo del tema de De palmar dinero Así que vamos a ver Si conseguimos Hacernos con unos cuantos recursos Y mejoramos en ese sentido Venga Hasta por aquí Comerciante Y ya tenemos una producción De más dos coronas Lo cual Está genial Vale Y se queda por aquí Simplemente Yo pensaba que Iba a hacer algo Como ultra épico Pero no Vale Ya sabemos que ahora Durante el invierno No nos interesa Meternos en líos Así que Simplemente Nos vamos a quedar Por aquí Como una zona intermedia Esperando Y si nos atacan Pues iremos a por ellos Y ya está Sin problemas Vale Tenemos otro punto más Para subir aquí O no 32 de 160 No ¿Cuánto hace falta Para subir uno de estos? 160 Vale Me lo está indicando Bastante claro Los escaldos Producirán Más una corona Más dos Y se mejora tu edificio No he hecho escaldos En este viaje Y a lo mejor Era interesante Tener algún escaldo Por aquello De mejorar Un poquito Lo que viene siendo Las producciones Pero bueno Podemos hacer también Un campo Por aquí Seguir mejorando La comida Soy el obsesional De la comida Pero amigos ¿Qué le vamos a hacer? Me interesa bastante Que esta gente Tenga Con que fedearse A tope Vale Y podríamos construir Ya por ejemplo Aquí la mina esta Tal que así Perfecto Vale Para ir teniendo Aldeanos especializados En determinadas cosas Tu clan no crece Porque es infeliz Ya lo sé Pero bueno amigos La vida es dura No te preocupes Llegará el momento En el que seréis felices No os preocupéis Ya lo veréis Me encargaré de ello Vale Por aquí parece que hay Un camino Bastante directo Por lo menos Para cargarnos Lo que es Esa zona de ahí O eso parece No sé Esto parece mar No sé Es una cosa rara No sé realmente Aquí que es lo que hay Pero bueno El caso es que por ahí Nos intentaremos colar Vale A ver si mejora La producción de comida Y Vamos Vamos a ello Venga ya hemos Construido Los campos de aquí A nivel de comida La verdad que creo Que estoy muy bien O sea Creo que la comida No es un problema Ahora mismo Creo que tiene que ver Más con el tema De los territorios Y todo eso Pero bueno No pasa nada Porque no podemos Hacer con otro Territorio más Ahora mismo Y mi explorador ¿Dónde está? Aquí Perfecto Vamos a hacerse con La parte esta Aquí arriba Hemos destruido Una guarida de lobos Y conseguido 30 de fama Y 5 de piedra Perfecto Vale Por ahí parece que Es camino cerrado O sea que Nuestro siguiente lugar De expansión Debería ser este Así que vamos a ello Vale Y por aquí De estos aldeanos Vamos a meter otro más Para que tengamos Una producción mayor De coronas Y tenemos ahora mismo Menos producción Hay que tener cuidado Con eso Venga Venga Peguémonos Por favor Vale Por aquí tenemos Nuestra producción Tenemos por aquí A estos Tenemos que conseguir Recuperar esa felicidad Así que yo creo Que vamos a hacer ya Lo de los escaldos Podríamos hacer aquí Uno por ejemplo Vale Que ya están Construyéndolo Bastante bien Y con eso Vamos a conseguir Subir aquí un poquito Y con eso Bueno pues intentar Mejorar un poco En cuanto a A nuestro estado actual Me gustaría El tema de los sabios Realmente Ese edificio Como que ya está construido O sea que Simplemente tengo que Coger y asignar A alguien ahí Madera tengo suficiente Así que vamos a asignar Por aquí a uno A ver que ocurre Con el tema De los sabios A ver si Notamos Ese incremento De alguna manera A ver si termina Esto pronto Tengo una producción Negativa de comida No me gusta Pero bueno No vamos a tocar A los aldeanos Que vayan entrando Lo que sí que podemos hacer Por ejemplo Es asignar Otro aldeano Aquí Uno de los que está Con la madera A ver si termina Esto prontito Uy El exploradero Este la han pegado Un poquito De más Me da a mí Este territorio Lo vamos a colonizar Pese a que no tenemos Dinero Y ahora Vamos a Coger esto Vale Perfecto Venga Más tres de producción Ya tenemos a la gente feliz Magnífico Nuestro territorio Ha alcanzado Un tamaño de sustancia La población Podrá prosperar aquí Después de que nos vayamos A la próxima región Glorioso Nuestro clan Ha alcanzado Un nivel notable De fama Nuestra influencia Sobre las regiones Fuerte Y los corazones De nuestra gente Están llenos de orgullo Nuevo título Zan Vale Tenía el título De caudillo O algo así No sé Ponía por ahí No me acuerdo Que era Dice suministros Ganas Más 150 de comida Madera Coronas Y más 10 de piedra Los otros clones Han entrado De tu éxito Como líder Y has conseguido Una habilidad nueva Vale Y ahora me imagino Que tendremos Que ayudar Al otro señor Pero bueno Nuestro objetivo principal Que era colonizar Un número determinado De territorios Parece que lo hemos conseguido hacer Y parece que aquí Vamos a poder Hacer algún Alguna cosilla más Lo cual está bien Vale Vamos a ver Piedra tallada Vale Este ya directamente Al haber venido aquí Ya es un sabio O sea que realmente No me hace falta Construir lo de la piedra esa Eso será un poco Para cuando no tienes Cuando no tienes Digamos Mejora en ese sentido Sentido Pues lo haces De esa forma Y ya está O sea No tienes piedra Pues bueno Pues consigues sabiduría De esa manera Lo cual está guay Venga Vamos a reducir Lo que nos cuesta Cada terreno Por favor Rápido Erradicación Cada silo de comida Gana una bonificación De producción de comida Del 10% Y ganas más uno De felicidad por silo Esto es interesante Porque los silo No requieren No requieren Por mi parte Nada O sea Simplemente Tengo que construir El silo Y ya está Así que podemos Hacer un silo Por ejemplo Aquí A ver Necesito aldeanos Como el comer Voy flojito Ahora mismo A aldeanos Hola Vente Construy me de son ¿Y qué es esto? Tumbas de Draugar Bueno Parece que nuestro Objetivo Al menos Ahora de momento Es venir por el pantano O sea que Vamos a pegarle Aquí a este señor Colonizamos Este territorio Nos vamos Acercando ya Poderosamente No puedes colonizar ¿Por qué? Ah porque No se puede Habitar Bueno Pero podemos Pasar hacia La siguiente zona ¿No? Entiendo Vamos a ello Y esta zona Aquí sí que Me deberían De dejar Colonizarla Entiendo A ver Ah pues No ¿Por qué No me dejan? Me acabo De quedar Un poco Loco No os voy a engañar Me está explotando Un poco el cerebro El caso es que Yo por aquí Puedo dedicarme A pegarme Con Con todos O sea Vale Volvamos aquí Entonces Y Vamos a construir Por aquí Uy 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 Vale Vale Ha bajado otra vez La felicidad Me gustaría saber Por qué Bueno Vamos a construir Cabañas de pescadores Aquí Y vamos a asignar A otro aldeano Como escaldo Vale Sigue bajando La producción de comida Lo cual no me gusta Pero bueno Siempre podemos coger De aquí Y redistribuir Algunos Algunos Aldeanos Porque por ejemplo Ahora mismo Tampoco necesito Tanto Tanto el tema De lo del dinero Tengo ahora mismo Dinero suficiente Creo Y podemos asignar Por ejemplo Aquí a estos dos Y aumentamos La producción de comida Tu explorador ha muerto Vaya por Dios Ya lo siento No era mi intención Debería haber vuelto Hubiera estado bien Hubiera vuelto en su momento Vale Y lo del tema De lo del sabio Realmente Tampoco te creas tú Que es una cosa Que el sabio este O sea A ver Está aumentando la producción Esta tengo más siete Con cuatro de población Más cuatro sabios O sea Está bien Pero Quizá 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 El tema de lo de la comida Sea algo más importante Al menos ahora de momento Tengo por aquí Este edificio lleno O sea No sé No sé A ver Yo creo que va a venir Más población Porque tengo esto En un más dos Lo que pasa es que Estamos a punto de entrar En el invierno Y ya sabéis El invierno es duro Producción de madera Tampoco necesito ya Tanta madera O sea Que podemos Redistribuir un poco Nuestros recursos En ese sentido No sé si podré Construir más De una cabaña Entiendo que no Porque si no Me han dejado antes Dos edificios en esta área Ya no me dejan Esto me costaría dinero Pero realmente Me da un poco igual Y de aquí En este territorio Yo no sé Si puedo construir algo En plan Un muelle O algo Si no Vamos a intentar Construir el muelle Aquí Vamos a desarrollar Este área Y vamos a intentar Construir aquí Un muelle Para ver si el muelle Nos da Nos da beneficios ¿Vale? ¿Este o esta? A ver ¿Se puede poner por aquí O algo? ¿Se puede? ¿No? Me está costando un leño Esto, tío Pero... Ahí Vale Bueno Y aquí no me deja Tío Ah, mira Sí, sí que me dejaba Bueno Me gasta más dinero Del que tenía pensado Inicialmente Pero bueno No pasa nada Venga Erradicación A saco ¿Vale? Para que nos aumente El tema de lo de la felicidad Y podamos seguir trayendo Aldeanos Los escaldos produjeron Más una corona Bueno Esto es para el tema económico Que... Uh, tío Tenía que haber subido esto Tus unidades ya no tienen Poder reducido Durante el invierno Ah, pero esto es solamente Para lo que es el ejército Ah, bueno Entonces me daba un poco igual Pensaba que era para todo el mundo Que no hubiera Penalización de comida Ni nada por decirlo Digo, hubiera estado muy bien Haber subido eso Queremos mejores casas Vaya, por Dios Quieren... ¿Puedo mejorar esto? Necesito dinero Vale Pero todo lo demás Puedo hacerlo Vale Construcción de muelle de tracars Completa Venga Pues entonces ahora Vamos a ver el tema este Si yo ahora en un momento dado Asigno aquí a un aldeano Puedo asignarle como asalto Y es Elige un recurso adicional Para que tus marineros Busquen sabiduría O fama Pues sabiduría Inicio el asalto Wow Que guapo Tío Y de esto puedo hacer varios O sea Puedo crear un par de Y en un momento dado Afecta el hecho De que sea invierno Habría que detener El otro asalto Vale, vale, vale O sea que realmente Tener dos Lo que han hecho ha sido Montarse dos en el barco Simplemente Ok, ok, ok Vale, es interesante saber eso Es interesante porque Bueno, pues nos van a traer dinero Como resultado de los asaltos Y eso es muy interesante Me ha gustado ¿Para qué no vamos a engañar? Pues aquí hay cuatro de estos Tío, esto es una burrada Vale, máximo de población Alcanzado Deberíamos de Pensar en construir Alguna casa Que podemos hacerla Aquí, por ejemplo Y a ver si pasa el invierno Este Que tiene que estar a puntito Y aunque las pantallas son No son demasiado grandes Sí que se hace lento El tema del avance Por lo evidente Que hay muchas cosas que hacer Vale Desde aquí Podríamos en un momento dado Atacar al oso ese Y necesitaríamos un explorador No tenemos exploradores Ahora mismo Vale Cuidadín Que nos ataca Aquí trae este Y ojo Que tenemos ya Bonificador de nuevo Así que A pastar amigos Lo habéis intentado Habéis jugado bien Pero habéis muerto Tu clan no puede crecer Porque necesita más casas Pero ya tengo casas Tío He construido otra casa 21-26 Se vuelven ahí Y esto En un momento dado No sé si la producción De coronas Ha sido continua Por los cuatro marineros Creo que sí Creo que va a ir un poco De ese palo Bueno A ver si se recupera Este señor Y en cuanto se recupere Lo que vamos a hacer Va a ser atravesar Todo esto Vamos a ir en plan En plan al hoyolo Nos vamos a cargar A ese oso Nos vamos a cargar A esta gente Así que Vamos a tener que Hacer un soldado más Que va a ser Por ejemplo Va a ser Por ejemplo Uno que haya por aquí Un leñador Me parece bien Venga Guerrero Lo del tema De los lanzahachas Y todo eso De momento No lo quiero hacer ¿Vale? Ya Ya llegará el momento Vamos a seguir Colonizando terreno Vamos a seguir Haciendo felices A nuestros aldeanos Y necesito Un explorador También ¡Hola! Tengo mi nuevo aldeano O sea Mi nuevo explorador Dale caña Estos son los cazadores No he reducido Pues estamos en cero De felicidad Amigos Hago lo que puedo Mejorar Mejorar Ahora puedo mejorar esto ¿No? Por 50 más Vale Ok Pues en breves Vale Vamos a tirar entonces Con esta gente Y ya está prácticamente Recuperado No hace gracia Y entre las sabidurías Estas Me gustaría El tema Aumenta la producción De comida En más 2 Por cada siglo Más 4 Si se mejora Dale Y ahora podemos elegir Una bendición Reduce la pérdida De producción de comida Durante el invierno En un 50% Eso está bien Mierda 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 Ejército Volved Ejército A mí Pero ejército Me cago en vuestra Puta madre Creep Venir a ayudar Oh Dios De verdad A ver En cuanto me he alejado Un poco ¿Os habéis dado cuenta? Pero es que quiero ir A solucionar Los problemas Que tenemos en el norte Vale Este está por aquí Investigando Bastante bien A ver si no le cruje En la espalda Hostia Como aguanta el oso ¿No? A tu O el oso evidentemente No lo vamos a tupir Vale Y por aquí Estos terrenos No puedo No puedo conquistarlos Tío No entiendo por qué Pero bueno Ya casi hemos llegado A la zona que nos ha interesado O sea que vamos a ayudar A esta gente Bastante bien Uno De dos terrenos Reconquistados Ojo Que nos cargamos ya esto ¿O qué? Bueno Aliado aguanta Perfecto Ya está taponado esto Y ahora vamos a por la otra Vale Aquí se están curando Vale Me lo toma como que Es territorio aliado Y por tanto me curan Así que vamos a esperar Ahí un poquillo Mientras que intentamos Terminar de solucionar Algunos de los problemas Que tenemos Cada uno de los puntos De sabiduría Que vamos asignando Va costando Más el siguiente Pese a que sea De un punto inferior Es decir El tercer Bueno este sería El sexto Séptimo punto ¿No? Tres Cuatro Cinco Seis El séptimo punto Cuesta 310 Independientemente De donde lo pongas Eso es curioso Tu clan no puede crecer Porque es infeliz Bueno Amigo No se puede tener todo A ver Vamos a mejorar Las casas Que creo que ya puedo Y con esto Aumentará un poquito La felicidad Nosotros también Tenemos muchos heridos Están enfadados Bueno No os preocupéis Lo solucionaremos Amigos Somos un clan Guerrero Y efectivo A ver Podríamos hacer Por ejemplo Para intentar Recuperar un poquito Esto Hemos hecho Un mercado Que sería ese Podríamos hacer Un puesto comercial Para que ganen Un poco más De coronas La sabi Ya Nos vamos a atrapar Aca A esto Creo yo Bueno no La sabi No puedo Reasignarla Tengo que coger A otro aldeano Pues tú Por ejemplo Vale Ahí Y ahora Vamos a pegarnos Con nuestro señor De hecho Vamos a mandar Solamente A nuestro héroe Vale A esto Lo vamos a sacar Ya Y con esto Yo creo que Terminaríamos La pantalla Vale Dicen que necesito Un explorador Para esto Ha muerto Mi explorador Otra vez No Verdad Vale Ok A ver Querido amigo Explorador A lo mejor De aquí Ahí Si que podemos Coger ese Territorio No No tengo Muy claro Mi señor Me complace Informaros De que el Campamento De Jalvar Está a salvo De cualquier Amenaza De bestias Excelente Asegúrate De que su Gente reciba La comida Necesaria Y ocúpate De los heridos Ok En nombre De todo El clan Heidrum Me gustaría Expresar La más Sincera Gratitud Estábamos Condenados Sin ti Desde ahora Y hasta Final de los Tiempos Podéis Contar Con la ayuda Y la lealtad Del clan De la cabra Juro Suelentemente Mi lealtad Hacia vos Ok Victory Continúe Vale No te dejan Continuar Vale Me han dado Otro logro Foothall No te dejan Continuar Dentro de la misma Pantalla Lo cual Me raya Un poco Porque no te dejan Completar Si te ha quedado Algún recurso O alguna cosa Por hacer No te dejan Terminarlo Pero bueno El caso es que Por lo que estoy viendo Y por el tamaño Del mapa Prácticamente Cada acto Va a ser una isla O sea que Entiendo que Todo este acto Uno Va a ser Esta isla En concreto Que tendremos Que acabar Con ella Y ya está Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya Entretenido Y nos vemos En el siguiente Episodio De esta pedazo De serie Chao Chao